Ha sido un día muy importante, no solamente como miembros del Partido Popular, sino como ciudadanos preocupados por el futuro de nuestra ciudad y de España y de Europa, por supuesto. El transcurso de la jornada se ha sido muy bueno, sin incidencias, ha sido una jornada electoral pacífica y con respeto y educación, que son los valores que hemos ido transmitiendo. Y nos gustaría agradecer el trabajo de los voluntarios, de los miembros de la mesa electoral, de los funcionarios, de las fuerzas de seguridad, de los medios de comunicación, que yo creo que el trabajo, entre todos, hemos conseguido que las jornadas se desarrollen de esta manera, de una manera democrática y respetando, sobre todo, al CEUTIS. Pensamos que las percepciones son muy buenas, las sensaciones también, y yo creo que todavía no tenemos datos, escrutinio, es aún pronto, pero bueno, hemos estado visitando casi todos los colegios, creo que nos han faltado dos por tiempo, que ha sido imposible, pero ha sido el recibimiento muy bueno y el trabajo magnífico de toda la gente que ha conseguido esa jornada. Hemos estado visitando las zonas desde Benzú, desde el centro, desde el Príncipe, la verdad es que todos nos han recibido muy bien y las sensaciones, yo insisto, que han sido muy buenas y sin incidencias y bueno, os informaremos pues cuando nos vayan llegando ya las noticias de los datos a las 11, que sabéis que va a ser el escrutinio y que es cuando se puede dar la información. ¿Cómo valora la baja participación? Bueno, en la línea, hemos estado hablando ahora, todavía no tenemos datos exactos, pero tener en cuenta que las últimas fueron el 2019, que coincidieron con las generales, luego no es un dato del todo cierto compararlas con el 2019, nos tendríamos que remitir al 2014, entonces sí que lo poco que sabemos hasta ahora es que es verdad que han bajado respecto al 2019, pero han subido un poco 2014. Lo valoramos pues sabíamos que era nuestra movilización en la campaña, que la gente se sensibilizara y que supiera la importancia de votar por Europa y para con Ceuta. Luego tenemos que hacer una evaluación de todo, hablaremos de nuestra campaña y habrá que ver el perfil del votante que ha ido y nos comentábamos entre nosotros el tema del joven, echábamos en falta a los jóvenes, que era lo que no veíamos mucho, acudir a votar y eso hay que darle una vuelta, no solamente al Partido Popular, hay que darle una vuelta a toda Ceuta y repensar en ello. A los jóvenes hay que transmitirles la importancia que es el votar y más estos jóvenes nuestros que son tan europeos, porque que me digan las generaciones mayores pues lo hacen por ellos, si votan lo hacen por nuestros jóvenes, pero que los jóvenes son tan europeos, tanto de mochila y de viajar y de estar conectados y de los idiomas, que no es lo que han tenido otras generaciones y es lo extraño que no sean conscientes de la importancia de estar en Europa y estar conectados con Europa y la única manera de estar conectados bien es decir cómo quieres que esté Europa, entonces algo hay que hacer, eso es de educación desde la base, tenemos que ir todos, comunidad educativa, las familias, los políticos, los medios de comunicación que aquí son importantísimos, yo creo que todos ponemos el granito de arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!